Año 1874, Marcos, un joven portugués, emigra a Brasil para escapar de un futuro agrícola. Empezó con pequeños trabajos en el sector de la hostelería. Poco después, fundó su propia empresa. En 1905 regresó a su tierra natal, donde compró un terreno en el que construyó una lujosa mansión. A la que llamó, bueno, mejor dejar en el anonimato el nombre de la mansión. Siempre se preocupó de ayudar a su pueblo. Gracias a él empezaron la construcción de una escuela, que más tarde se molestó en equipar por completo. Marcos pensaba que después de la comida, la educación era lo más importante. No figura el año exacto de su fallecimiento, lo que sí sabemos que en su testamento dejó una gran cantidad de dinero para los más desfavorecidos. Actualmente la propiedad ha sido vendida al ayuntamiento y se desconocen sus planes de futuro. Varios espacios de la casa eran reservados para reuniones y fiestas. La mansión también disponía de casa para sus trabajadores y desde allí empezaremos el vídeo. Vamos a empezar el vídeo por la casa que tenían para el personal de servicio, para que viviera justo al lado de la casa. De hecho comunica con ella. Os voy a ir enseñando los detalles que quedan por aquí, como este muy chulo, de la última cena. Y ahora aquí se ha caído el techo. Pero esto no tiene nada que ver con la otra casa, pero nada. Estas son las velas que se le ponen a los difuntos. Estas ahí en los cementerios. Esto de aquí supongo que ya sería la cocina que tenían para ellos, bastante modesta. La verdad. Y esto de aquí... Bueno, esto está fatal. No quiero entretenerme mucho aquí. Para la casa principal. Para la casa de los señores. Y aquí empieza lo bueno. Voy a cerrar esta puerta. Primero vamos a ver el baño. Este baño creo que no es de los que usaban ellos, sino más bien también era del servicio. Porque en la casa no tenían... O sea, serían de las personas que trabajaban aquí. Porque esta parte de aquí también estaba destinada por el servicio. Pero no podemos llegar porque el suelo está como está. Así que este baño de aquí, imaginamos que también era del servicio. Así que este baño de aquí, imaginamos que también era del servicio. Este... Este es el recibidor. La puerta de entrada. Incluso tenían... El nombre de la finca puesto. Bordado ahí en las sillas. Son preciosas. qué detalles que tuvieran el nombre en las sillas y todo es de la finca es esto vamos a la siguiente sala fijados preciosa completamente preciosa 1936 de piratas despedidos de este pedazo de habitación y vamos a la siguiente fijaos en la lámpara y el suelo es precioso y con las insignias aquí precioso el suelo es de madera brasileña me trajeron de brasil hasta aquí fijaos en este cuarto madre mía increíble precioso precioso qué bonito es todo aquí son caras un violín un baño un arpa con flautas y el cristal y el cristal también está pintado estoy alucinando estoy alucinando con este sitio anuario comercial 1910 anuario comercial 1910 me encanta la portada y ahí tendrían cortinas y ahí tendrían cortinas imagino mirad este mueble tallado a mano oh detalles de los muebles que se han ido rompiendo imagino en sus tiempos en esta habitación con algún piano ya que la mayoría de pinturas reflejan la música es lo que me ha faltado en esta sala un piano, ¿verdad? ¿qué pasa? vamos a atravesar esta puerta y a ver qué nos doy para ahora un cuarto he de decir que lo he revisado bastante rápido no ha tomado tiempo a revisarlo del todo porque queríamos aprovechar al máximo el tiempo ya que en un par de horas se va a hacer de noche ¿qué sería para poner los pies o algo? no sé está acolchado es como un cojín qué detalles los mismos de la silla para este mueble y también para la cama todo a juego aquí tendrían muchísimo dinero tendrían a muchas personas trabajando a su cargo solo para mantener la finca la finca qué mesitas qué mesitas son preciosas mirad qué pedazo de armario creo que es el más grande que he visto no sale ni ni en la cámara de una no cabe es enorme alucinar con esto madre mía está pintada no había visto nunca una pintada nunca nunca qué pasa vale se me está acabando la batería cambio la batería y seguimos por aquí seguimos por esta pila que nos habíamos quedado por aquí ah no es un cajón no se puede abrir está encajado es precioso este mueble las lámparas también son preciosas os voy a mostrar esta sala que es impresionante fijaos en los pocos son de porcelana esta sala es increíble voy a abrir un poco más aquí a ver si podemos para que entre la luz fijaos impresionante este salón sí que es impresionante ya vamos a ir fijándonos en los detalles y tenemos otra pila super adornada Inglaterra o sea la trayenda Inglaterra esta pila imagino que la otra probablemente también la hayan traído de otro país como gran parte de las cosas de esta casa ah mirad no me había fijado en estas pinturas ya es pintado no es papel es todo pintado es todo pintado manteles como no hasta esto tiene un montón de detalles y el frutero y el frutero también y esta tiene unos detalles diferentes a la otra que hemos visto antes sigue siendo preciosa y los remaches de hierro que muy cómoda no debería ser pero son preciosas una cara aquí cuanto detalle en una silla guay el sillón madre mía precioso tiene una chapita fijaos en los detalles madre mía todo tallado a mano y parece que este mueble va a juego también con el sillón y las sillas porque tiene la misma cara o muy parecida ala mirad los vasos si a todos los vasos están llenos de detalles todas las copas todas los jarrones de atrás también inmenso el mueble es increíble poder imaginar la vida que llevaban aquí los señores de la casa rodeados de lujo y de comodidad mira el hecho a mano esos son los golpes del martillo ahora mismo está pasando gente muy cerca porque se les escucha mucho y si nosotros los escuchamos ellos también nos escuchan así que vamos a esperar un momento que se vayan y seguimos aquí tenemos un baño y la cocina el baño este es absolutamente precioso pero precioso sobre todo la pila o sea con forma de concha totalmente mirad la cristalera que tenían ahí voy a apagar el foco porque justo aquí tenemos una ventana que da la calle voy a sumarme a ver no, no, no no hay nadie ahora bueno esta es la cocina hemos dejado las mochilas de momento fijaos que está todo pero si os dais cuenta en un detalle es que no es tan señorial por así decirlo como el resto de la casa es una cocina que está muy bien equipada tiene muchos muebles una gran pila pero no parece así tan recargada como el resto de la casa yo creo que los señores directamente a esta parte ni entraban la verdad teniendo personal de servicio ellos la cocina la usaban bien poco y esta pedazo de mesa de aquí supongo que solo la usarían los trabajadores de la casa y el personal de servicio incluso el suelo es diferente mira no me esperaba eso hay agua hay agua madre mía yo sé que no me lo esperaba para nada vamos a seguir y yo creo que ya nos toca subir hacia arriba así que ir despidiendo esta impresionante sala y vamos arriba que también está muy bien aquí hay algún retardado que ha entrado y ha grafiteado un poco por la casa hay que ser tonto pero bueno 2005 esta parte es un poco menos señorial por así decirlo que la parte de abajo por lo menos este cuarto es bastante modesto aunque aquí arriba tiene la sala de juegos que es preciosa ahora la veréis han puesto ahí una percha pero en forma de cruz pero vamos que es una percha y aquí el suelo está un poco más tocado aquí tenemos otro de esos pedazos armarios el espejo sí vale uy casi lo tiro se mueve sí digo parece que se mueve sí que se mueve pero como lo mueve mucho se cae están ya en las últimas qué pedazo de armario fijaos en esto voy a colgarlo aquí yo os lo enseño fijaos es una capa y de seda es una capa de seda madre mía fijaos en el tapete o tapiz que tenía aquí precioso y el soporte de la pila me gusta mucho más que el de abajo qué preciosidad qué preciosidad te crees cent me ha encantado estas pilas este no tiene agua en ese caso vamos a cerrarlo vale vamos a la sala de juegos mirad es que es increíble encontrar estos sitios así tan sumamente intactos me encanta me lo paso pipa en estos sitios así y toda la librería ahí fijaos para llevar las cuentas de los puntos o las partidas ganadas en el billar supongo que serían de los de los dueños imagino fijaos en esta silla qué original el billar madre mía el billar es increíble y con lo que pesa no sé cómo no se ha venido abajo el suelo porque el suelo tampoco es que esté muy bien este tiene otros grabados este suelo y tenemos hasta los palos del billar puestos y mirad que aquí tenemos el resto de palos para coger el que te hiciera falta filosofía mira mira que figura más curiosa un reloj recuerda guau como pesa revistas 1984 1984 1980 a ver aquí bueno este está cerrado 1912 vegetariano me encanta el tipo de letra que usaban antes en las revistas vale aquí cositas vamos a abrir esto a ver que hay mirad lo que había en la cajita parecen los muñecos que salen en el roscón de reyes pero son para el belén un belén en miniatura aquí tenemos al niño Jesús vamos creo que sí muy bonito vamos a seguir por aquí guau que cama estoy viendo allá aquí otro cuarto de baño que cama madre mía que detalle voy a abrir un poco la ventana para que entre más luz me encanta la cama preciosa preciosa qué cantidad de detalles tienen todos los muebles de la casa todos tallados a mano y con una cantidad de detalles increíble aquí tenemos las escaleras de caracol que van por toda la casa pasan por todos los pisos pero hemos estado usando las centrales que son más bonitas y ahora os voy a mostrar estas aquí ya no hacían vida mirad las paredes ningún detalle ni nada aquí no harían vida lo usarían para guardar cosas mirad las lavamanos esta es la caja fuerte pero como no está cerrada esto parece una especie de instrumento pero no tengo claro si es la parte de un piano o qué porque tiene lo mismo ¿qué es esto? es como un pergamino parece que por aquí se puede levantar sí se levanta ah pues no parece un instrumento musical no tengo ni idea de qué puede ser bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo de hoy a mí me ha encantado explorar esta casa porque está realmente intacta es la más intacta en la que he estado y bueno si os ha gustado dejar un like y comentar qué os ha parecido hasta otra ¿qué os ha parecido?